¿Será el Plumber's Hero capaz de destapar cualquier plomería en el hogar? Lo anuncian en la tele como la solución a cualquier tubería tapada que tengas en casa. Es fácil de usar, fácil de agarrar, y con tan solo una descarga de su poderosa fórmula, promete limpiar instantáneamente cualquier tubo obstruido. Ya que dentro de esta pequeña lata hay una poderosa fórmula que genera un estallido y saca a presión cabellos, trozos de jabón o cualquier otro tipo de residuo que esté tapando tu baño, regadera o lavamanos. Sin duda, este producto promete ser un héroe para quienes no tienen experiencia en plomería. Así que hoy vamos a probar si lo que dice su infomercial es cierto. Quédate unos minutos para ver si realmente funciona. Esto es, exponiendo productos, la verdad, sin trucos de publicidad. Y llegó la hora de brincar a la acción. Para esto nos apoyamos con nuestros expertos del Departamento de Artes. Aquí pueden ver el tubo transparente. Está completamente tapado con un par de trapos de tela de algodón. Una ventaja que ofrece el Plumber's Hero a comparación de los destapacaños convencionales es su tamaño, que se ajusta a las coladeras pequeñas. En este caso, solo logramos conseguir un destapacaños grande y definitivamente no sirvió para destapar el lavamanos. Cuando llegó el turno del Plumber's Hero, el ajuste y el agarre fueron perfectos. Pero al momento de la descarga tuvimos que hacerlo una y otra y otra vez. Casi hasta terminarnos la lata y aún así no logramos destapar la coladera. Así que desafortunadamente esta prueba no fue superada. Y si te preguntaste si realmente lo usamos de la manera correcta, déjame decirte que hicimos cientos de pruebas antes, tanto en set como detrás de cámaras y solo una vez logramos destapar la coladera. Pero gastamos casi dos latas para lograrlo. La siguiente prueba fue con un baño, así que era un poco más complicada. Primero, intentamos con el viejo y confiable destapacaños, que obviamente, como todos lo sabemos, funciona perfectamente, aunque tardamos un poco. Ahora, es el turno del Plumber's Hero, que tiene un adaptador grande para sellar el orificio del excusado. Lo colocamos en el desagüe y luego empujamos hacia abajo con la ayuda del aplicador de plástico. Aquí va la primera descarga. Pusimos un poco más de agua y la segunda descarga fue suficiente para dejar el baño completamente limpio. No podíamos creer que con el baño, que parecía un poco más complicado, nuestro producto funcionara casi a la perfección. Ahora vamos con la opinión de nuestro invitado, quien vivió la experiencia de usar el Plumber's Hero. No olvides compartir este video con todos tus amigos y si quieres que expongamos más productos, mándanos tus sugerencias al correo que aparece en tu dispositivo. O bien, escríbenos en la sección de comentarios. Nosotros decimos la verdad sin trucos de publicidad.